Quien salva a su patria no viola la ley. No puedo creer lo que oigo. Os tengo frente a mí asustando un pedazo de papel implorándome. ¡Abdicad! ¡Abdicad! ¡No lo haré! ¡No! ¡No! Aunque os quiero a todos, no puedo abrazaros. Uno por uno. Con este beso, recordadme a mí. Adiós, mis soldados. Adiós, hijos míos. Adiós. Amigos. Adiós. Adiós. Los muertos, bragueros, guantes de París. ¿Y eso qué tiene que ver con el juicio? No se salga del tema. Señor presidente, es que usted no sabe que en Roma dos personas que se quieren no saben dónde pisar porque todo está lleno de basura. Siete colinas. Siete colinas, siete colinas de porquería. Es la ciudad más sucia de Europa. Los extranjeros dicen que da asco, pero más asco dan los del ayuntamiento que solo saben hacerse propaganda. Nardi. ¿Para qué os elijan? Basta. ¿Ha oído, Nardi? Basta. Sí, sí, sí. Está bien. Escucha, farsante. He visto cómo despojabas a todos los pobres diablos que acudían a Lol y Dale igual que ovejitas. Te has fingido, sacerdote, cuando descubriste que podías hacer negocio. Me importa un rábano de qué lado del río estés, más te vale ponerte de mi parte. ¿Crees que lo haré? Ven conmigo. Johnny Fontane le virló a Walls International su más valiosa promesa. Cinco años gastados en promocionarla, lecciones de canto, profesores de declamación, danza, deporte. He gastado en ella cientos de miles de dólares. Y va a convertirla en una gran estrella. Y le voy a ser aún más franco para que vea que no soy un tipo insensible que solo piensa en el dinero. Era preciosa. Era joven. Era ingenua. Era el mejor diamante que he tenido en mis manos para lanzar al mundo. Entonces Johnny Fontane se presentó con su voz empalagosa y su pinta de siciliano. Y ella se largó con él. Lo echaron todo a rodar y me pusieron en ridículo. Y un hombre en mi situación no puede aguantar que le dejen fuera del juego. Y ahora, lárguese de aquí. Y ese tenorino de mierda que no intente nada contra mí porque va listo. ¿Eh? Ya sabe la historia. Señoras y señores, es increíble. En la primera ofensiva del partido, Billy Benton ha fallado el pase. Un fallo inexplicable. Y luego ha lanzado el balón al aire como un principiante. Desde luego, hoy no es el día de Billy Benton. Con un tanteo de 10 a 0, los halcones parecen irremisiblemente derrotados. Estadísticamente, en avances, carreras, acción, el partido parece en jugarlo solamente los dribles. Oye, Billy. El crocker ese tenía cara de enfermo. Menos al final, cuando se revolvió contra ti. No te preocupes, hijo. Va a dar lo mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Mira qué maravillosa criatura! Hola, John. Bueno, ¿qué te ha parecido el muchacho? Estoy muy orgullosa de él. ¿Tú no? Sí, hija, sí. Ahora nos vamos a ir todos a tomar una copa al bar de Zulibac, que es un buen amigo. Estamos listos. ¿Es forastero? Sí. ¿En qué idioma me hablaba? En gaélico. ¿Gaélico? Maravilloso país. Irlanda. Quisiera hablar con Londres, por favor. ¿Qué número desea? 012379960. La línea con Londres está ocupada. Ya le avisaré. Estoy en un teléfono público. Esto es media libra. Gracias. Y esto es otra media. Avísame al bar cuando suene el teléfono. ¿De acuerdo? Sí. Y quiere a sus hijos, ¿no es eso? Y le gustaría salvar sus vidas si pudiera. Estoy seguro de que sí, señora Clay. Usted estaba presente la noche en que Scoob White fue asesinado. En nombre del gran estado de Illinois, en nombre del pueblo, estoy dispuesto a ofrecerle la vida de uno de sus hijos con tal de que nos diga cuál de los dos apuñaló y mató a Scoob White. Mírate en el espejo. Eres hermosa. Quizá más hermosa aún que en nuestros tiempos. Pero has cambiado. Quiero que veas cómo has cambiado. Tu mirada es ahora rápida, calculadora. Antes tu mirada era clara, directa, abierta, sin disimulo. ¿Por qué haces moines tan despreciativos? ¿No lo ves? Te burlas de los otros demasiado. Busca esas agudas arrugas labradas por el aburrimiento y la impaciencia. No, pero las percibo cuando me besas. ¿Quieres decir? En el egoísmo. La frialdad. La indiferencia. Otra posibilidad médica que tomé en consideración. Deseando probar el estado de su mente le hice esta pregunta. ¿Tú sabes lo que es un pecador? Y sin dudarlo me contestó desde luego, señor. Pecador es aquel que ama el mal. Es una buena respuesta. Lo que más me gustó es que el hijo ama y no hace. Después de esto, el diagnóstico de debilidad mental estaba descartado. En efecto, cuando le vi por primera vez, yo estaba en Turquía. Me pareció un tipo digno de... interés. Se adivinaba que podía ser vulnerable. Por tanto, provoqué algunos encuentros como este, siempre fortuitos. No le molestará que limpia al coronel un poco, ¿verdad? Por favor, ten cuidado. No te preocupes, no está cargado. Es posible que yo sí, pero el coronel no. Hace tres años maté un arce. Ese de ahí. El año pasado cacé tres renos. El coronel era capitán entonces. Le ascendí después del tercer reno. No lo imagino tan tonto como para no interesarse por un rifle como este. Hasta un ciego a cien pasos podría darle en el ojo un pato con un arma como el coronel. Mi amigo el coronel. ¿Te acuerdas de ese alce de ahí? A parte de mi absoluta reprobación hacia estos privilegios clericales, sepa que las costumbres de los actores cuando nos encontramos reunidos en viaje son poco particulares y para un extraño bastante embarazoso. Durante todo el viaje usted gozará de un singular espectáculo excelente para mucha gente, pero claro, desde el punto de vista de un sacerdote poco ortodoxo y edificante. Si realmente no quiere desmayarse, sepa que dentro de unos momentos todos nosotros entonaremos una de nuestras preferidas chanson a poa o cancioncilla de taberna de texto anónimo. Solo un jamelgo idiota puede opinar de algo sin saber de qué se trata. En fin, da igual. Una vez un grupo de indios me robó los caballos. Fui tras ellos y los recuperé. Pero cuando a la vuelta me perseguían, me caí y me atraparon. ¿Y cómo no te mataron? Hombre, es que eran amigos míos. ¡Maldito bicho! ¡Qué asusto me has dado! ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois vosotros? Vosotros sois también pastores, ¿no? Ya sabéis entonces lo difícil que es cuidar de estos animales. ¿Qué queríais hacer con ella? ¿Pensabais robármela? ¿Tú quién eres, pequeña? ¿Eres tú quizá la nieta del viejo de los Alpes? Pareces tan irascible y testaruda como tu abuelo. Todo el mundo sabe en el Valle de Pratigón lo loco que está ese endemoniado viejo. Hablemos de negocios, Feds. Debes pagarme. De este modo, las cuentas estarán como corresponden. Pues claro que sí, naturalmente. Ni yo me atrevo a dejar el cadáver gratuitamente, ni tú debes tomarlo sin cumplir los debidos requisitos. Este es un caso semejante al de Jane Goldbraith. Cuanto más irregular es un hecho, más debemos proceder como si fuera correcto. ¿Arquitectos? Sí, todo es culpa nuestra. Oiga, ¿ha venido a luchar contra mí o contra el fuego? ¿Cómo van a subir los explosivos? El fuego se extiende hacia el ascensor principal. Usa el secundario y no lo sobrecargues. Dejarás esa sucia covachuela. Y si es necesario, yo mismo te sacaré de allí y a la fuerza te traeré conmigo a la fábrica. Y te garantizo que al cabo de diez años estarás en condiciones de tomar el mando y de despedirme incluso a mí, si quieres. Te romperé en la cabeza ese maldito violonchelo, si no lo entiendes. Eres lo mismo que tu madre, el mismo estómago delicado. Nunca fue capaz de poner los pies en la fábrica, jamás, ni una sola vez. Fred, eres una institución. Y sabes muy bien que estas son aguas peligrosas, llenas de tiburones. Eres un asqueroso perro de presa y llevas diez años detrás de mí, fastidiándome. Es tu viejo y personal resentimiento. No eres un profesional. Tú no sabes nadar en Washington. Y por supuesto, mi ficha allí pesa más que la tuya. Eres un hombre extraño. ¿Rechaces el soborno? ¿Desobedeces a tus superiores que te han ordenado dejarme en paz? ¿Por qué lo haces? Te quedan tres meses para jubilarte. Es mi última advertencia. Déjame en paz. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se describirían ustedes en pocas palabras? Sí, puede parecerle presunción que yo me describa como bastante inteligente, abierto, emprendedor, equilibrado y sereno. Un brillante hombre de mundo, cultivado, que ha leído, ingenioso y buen conversador. A ver qué más se me ocurre. Soy afable, afable con todos los que me rodean como norma general. También te gusta el deporte. Soy buen padre de familia, soy un buen hijo. ¿Me pagas los impuestos? No tengo deudas y pago mis impuestos. También respeto al gobierno, haga lo que haga. Estimo a la familia real, he abandonado la iglesia estatal. ¿Le basta con esto o quiere más detalles? Y también soy un magnífico amante, ¿verdad, Mariano? Oye, camarada, ya estamos. Camarada, no sabéis decir otra cosa que no sea camarada. Ahora todo el mundo en Rusia es un camarada. Hace falta ser cretino para pensar en tal cosa. No hay una cama libre en toda Rusia. Hoy en Rusia la gente duerme hasta de pie en los árboles y hay quien ha renunciado a dormir. Y tú me preguntas que si tengo una cama libre. Tú eres tonto, una cabalina. Si hubieras hecho caso y no hubieras ido al pantano, ahora no estarías metido en este lío. Quieto, hijo. No te muevas. Estás enfermo. Te ayudé solo porque eres mi hijo. Estás en tu casa. Ya no discutiremos más. Me sentía dichoso y feliz. Trabajaba los campos y el jardín. Vivía al aire y al sol, con mis manos en contacto diario con la tierra. Y por la noche, en la capilla, donde con mis oraciones estaba, me sentía muy cerca de Dios. Sí, era muy feliz. Mary, lo único que pretendo es ver la partida. Dios mío, no puedes también privarme de eso. No me pasará nada solo por mirar. Por favor, cualquiera que te oyera diría que... Mary, tú y Jackie podéis llevar la carreta a reparar. Déjame que vea ese juego un rato, tan solo hasta que vuelvas del herrero. Sabes muy bien que me diste tu palabra. Es el destino, Mary. No lo entiendes. Encontrar una partida interesante en medio del desierto. Dios quiere darme la oportunidad de ver por última vez una partida de Boker. No habrá cartas en la tranja, Mary. Puedes creerme. Te di mi palabra. Te juro que es la última vez. Hilda, ¿estás visible? ¿Yo? Pues claro que sí. Hilda, este es Johnny Farrell. Johnny, Hilda. Quería que fuera una sorpresa. ¿Y ha sido una sorpresa? Ya lo creo que sí. No sabes qué cara puso. Hilda es mi mujer, Johnny. No se felicita a la novia, Johnny. Se felicita al novio. Vente, Johnny. Dejaremos a Hilda que se vista. Ponte muy guapa, mi amor. Quiero que todos te admiren. Voy a acompañarle abajo. Están intentando que el fiscal acepte la culpabilidad y todo termine ahí. Lo que tienes que hacer es sonreír y ser amable. ¿Lo entiendes, Susi? Así verán que no eres una cualquiera, sino una respetable ciudadana que sin querer se ha visto mezclada en algo muy desagradable. Vamos, ahora sonríe. Señora Cummins, quiero presentarle a Ed Jennings, un brillante abogado de Nueva York. ¿Cómo está? Escucha, la señora Cummins es una honesta mujer americana que trabaja para vivir. Siempre que no conozco y se hayaata en algúnole conveniente. Eso va ser muy gástrica. Lear para viajar ahora... Coaching. Informinaire, asegura deệhing el claro ro del mundo. Cómo �acen. investmentión de la... Liseto. Nuestro lo que tú sabes crear. Pero si todo lo sabemos lo США va porinc hosting,